Bueno chicos, estamos aquí por donde habían cejado con The Witcher 2, otro día más, ¿vale? La idea es coger y, pues lo dicho, coger y grabar un episodio al día, ¿vale? El de que he grabado antes, que bueno, el que he retransmitido antes y el que he grabado antes, lo pondré público para mañana. Entonces este lo dejaré seguramente, o lo dejaré público el otro para hoy, para esta noche, y el que voy a grabar ahora para mañana, o ya veré cómo lo hago, ¿vale? La idea es que, más o menos, intentando que sea retransmitir y grabar cada día, o cada varios días, depende de lo que pueda, y dejar su vida a YouTube uno al día, uno diario, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a continuar por donde habíamos dejado. El anterior episodio para YouTube lo reeditaré un poquito, ¿vale? He quitado las muertes tontas, porque, como ya os dije, la dificultad está, hasta que me acostumbro al sistema de combate un poco, porque no es nada... Si es que no es comparable el combate de The Witcher 3 al The Witcher 2. Eso ya lo digo, entonces hasta que nos acostumbremos un poquito, pues habrá que acostumbrarse. Así que nada, vamos a continuar con nuestro amigo Geralt, ¿vale? Tenemos aquí poción del gato, unos guanteletes y una cachiporra pequeña. ¿Vale? Así que... ¿Por qué no me deja ponerme nada aquí? Guanteletes... Tenemos aquí poción... Meditación, muy bien. Y la llave de la prisión, ¿vale? No tenemos ahora mismo nada más, ¿vale? Estamos totalmente vacíos, pero al menos tenemos ahí una cachiporra. Y tenemos aquí una poción, que necesitamos meditar para ello. Lo cual... No me acuerdo muy bien cómo se medita aquí en el The Witcher 2. En el The Witcher 2 creo que para meditar teníamos que ir a... ¿A hogueras puede ser? Es que no me acuerdo muy bien cómo iba eso. En plan como The Witcher 1. Así que nada, tenemos ahora una cachiporra que poco vamos a poder utilizar, la verdad. Nuestra espada pequeña es una cachiporra de mierda, ¿sabes? Igualmente ahora, esta parte, que yo recuerdo, es en plan sigilo, ¿eh? Lo que teníamos que hacer. Avanzar hurtadillas. Ahora te encuentras en el modo de hurtadillas, evita... Muy bien. La cosa es intentar que no nos vean, ¿vale? Y ocultarnos. ¿Qué fue eso? Vale, hay que ir poquito a poco y dar bien fuerte a la gente. Este creo que no podemos robar la... Bueno, no podemos robar la espada porque claramente es un juego de... De ir a hurtadillas ahora esta parte, pero bueno. Cállate, señor, que casi nos pillan. Seguimos... ¡Guardos! ¡Aquí aquí! Probablemente no. ¿Quieres una map? Ahí está, la primera ruta. ¿Quieres a mí dentro? Aquí estoy. ¿Qué más de lo que quieres de mí? ¿Qué te dicen? ¿Qué dicen estos? El pezado de la mamá tiene la mamá en él. Se ha intentado en papel. Espérate, que ésta ha venido. Hasta luego. Ni nos ha costado. Es que es tan interesante lo que están diciendo estos. ¡Quieres a la luz! ¡Aquí bien otro! La cachisborra está bien, ¿eh? Madre mía, no me han dejado leer nada. Me han dejado un poco la espalda fina, ¿no? Ahora que me fijo. Antes creía que... O sea, me creía que eran plan nuestros... Nuestras cicatrices, pero no. Nos han dejado aquí unas cicatrices... Bastante interesante. Vale. A ver cómo hacemos esto ahora. Rebuscar. Mataduras. Pa, 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 pa. Vale. Como esta parte la hemos hecho. Sin que... Nos pillaran. Aquí creo que tenemos otra decisión. Pero que nunca... O ahora mismo no me acuerdo. O no me acuerdo. O no servía para nada. No sé. Ahora, por lo menos que yo recuerde... No servía para mucho. Y para The Witcher 3 esta decisión te la piden. Entonces no me acuerdo ahora mucho de para qué puede servir. Que aquí está. Que aquí está. El hijo este. Su santos cojones. Su santos cojones. Stay calm, Arian. ¿Qué estás haciendo aquí? La misma cosa que tú. Sí, pero te imprisonan. ¿Por qué? Que le va a hacer nada. Si no le dio tiempo. ¿Qué le va a hacer nada? Voltest order the Blue Stripes to guard her like some invaluable treasure. Bastard. Placing her among those dogs. One more nobly born should protect her. A baronet at least. Time to think about saving your life. Para mí, honor es más importante que la vida. ¿Qué planas de hacer? No tu preocupación. Tenemos que llegar a la venta de olio donde hay un camino a salir. Estoy malo. Tienes que ayudarme. Voy a esperar. Retirme a mí una vez que hayas cerrado el camino. Ah, vale, pero por aquí habíamos venido. Hay que ir por otro lado. O sea, por aquí. Espérate, aquí había algo. Buscar. Vale, unos cuantos orens. Vamos. Vamos por fuego este. Vamos por fuego este. No sé si va a venir para acá o qué. Vale, otro menos aquí. Vale, una hostia este. Espérate, metedle una hostia. Madre mía, es que tiene mucho de aturdir esta mierda. Madre mía, tiene mucho de aturdir eh, la porra esta. Aquí hay Orens y más cosas, ataduras, vale. Cerrada. Vuelve a por Arian. No hace mucha gracia, no sé. Es que ahora mismo no me acuerdo de nada del DOS, tío. Y tampoco hace mucho que me lo pasé. Me lo pasé... No sé, hace un año o así. Espérate, Arian, me lo deja arriba. Me lo pasé, eso, ahora hace un año o algo así, pero... Joder, como que ha pasado mucho tiempo. Me ayuda. Por las paredes, por este lado. La segunda puerta a la izquierda. Esa es la venta de aceite. Segunda puerta a la izquierda. No me hacen de aceite. Vale, ah, vale. Ahora va a prender fuego a todo esto, ¿no? Creo recordar. Lo que pasa es que puedes decir que sí o que no. Vuelve conmigo. No hay nada que puedes hacer aquí. Tengo más que hacer ahora que nunca antes. Solo. Necesito a nadie por lo que quiero hacer. ¿Es tu palabra final? Adiós. 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 Vale. Por eso. Ahora me acabo de acordar. Lo liberamos, pero la palma bien palmada. No, no, no. Es lo mejor que tiene este juego realmente. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no. Just give me a minute. No, no. No, no. 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 Sí, este era el sablero, ¿no? Entonces ahí hace más nada se encontró nada más que con un novato. El sablero recordaba que el brujo le había salvado la vida con su consejo y quiso corresponderle. Me imagino que, claro, si le hubiéramos dicho que siguiera con eso, este hubiera muerto y entonces ahora sería más difícil pasar. Pero gracias a que le hemos salvado, pues gracias a Dios. Y nada, estas son las misiones principales que poco a poco irán surgiendo. El sablero ha salvado, tenemos que cortarlo, seguidme. Bien, vamos a ir. Carol, aquí. Ah, para estos no me van a hacer nada. Ah, porque son comandantes de Roach. ¡Bloody hell! No tenías que torchar el castillo. Yo no he ido. ¡Puedo despegarlo! ¡Avoigar cualquier cosa que se vea un baño de sangre! ¡Me dejaste la clave a mis manacles, no un caballero de invisibilidad! Triss, ¿todo bien? No exactamente. No soy más el abogado de la regla. ¡Has perdido mi posta, mi casa en la Zima! ¡Mistra de la hermana 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 de la hermana! La gente dirá qué piensan que tienen que hacer. ¡Mistra de la hermana de la hermana de la hermana de la hermana de la hermana! ¡Mistra de la hermana 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 de la hermana! Roach te verá que eso, ¿no? No soy un espy, pero que es más correcto. El interregnum es Caos para definir. Las hermanas como Baron Kimbolt y Count Maraville se convirtieron a la engordar de Meria ahora. O llego, pero no uno al que no le dañan Natalos, puede restaurar la verdadera. Natalos está alabien, y de algún gigante. El Señor es simplemente fuera de su alcance, Baron Kimboldt en el otro lado. La política está secundaria ahora mismo. ¿Vernon, aprendiste algo nuevo sobre el Kingslayer? Un mes hace un mensaje de un informe en Flotsam. Él se vio a Yorveth en la compañía de un gran, grande hombre, no parecido como el que te describí. Un mes hace? Parece que me parece un camino frío. Necesitamos comenzar a algún lugar. El Trabajo es unos días en el río, en el bosque que está en el Edirnian. Yorveth's territorio. Flotsam, entonces. Triss. ¿Sí? Estoy un poco confundida. ¿Vas a mirar mis hermosas? Sí. Vamos a ir debajo del deck. Y necesito que me digan acerca de Yennefer en detalle. Quiero escuchar todo. Incluso las cosas que no quieres decirme. ¡Oooh! Eso le va a hacer mucha pupa. ¡Prepárate a castoff! ¡Clarar las líneas y todos abiertos! ¡Líneas cerradas, Capitán! ¡Líneas cerradas! ¡Líneas cerradas! ¡Líneas cerradas! Estas escenas a mí me encanta. O sea, en The Witcher 3 están bien, pero en cooperación con The Witcher 2 están muy guay. Tampoco me parece tan repugnante. Tampoco me parece tan repugnante. No, no estoy haciendo ninguna excusa. Y sí, tengo mis razones. El The Witcher ha pasado la mayor parte del camino a Flotsam hablando con alguien. Llego a la noche, cuando el agua cayó hacia el lado de la barra, Triss le contó historias olvidadas de su hijo inesperado. Y su relación tóxica con el monstruo, llamada Yennefer. Historias de una vida, que se robó de él. ¿Estoy aburrido a ti? No separe esta historia. Dime solo unos minutos más, para que alguien especial está empezando a aparecer, en dire straits, en una escala. Un saludo. ¡Ja! Cuatro meses antes. Cuatro meses, ¿eh? Cuatro meses, ¿eh? ¡Gracias! 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 Seathe your sword, elf. I'm here to talk. Pau low, you stand before ahead crowned. ¡Suscríbete! 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 Y veamos como... Tiene una motivación... De matar a los reyes Pero no sabemos aún por qué Poco a poco seguirá descubriendo Me parece lo más correcto Perdón Acaba de decir que están estos días del mes Madre mía Amigo, contrate un poco, eh O sea... No sé Te puede dar una buena hostia ¿Sabes? Eh... Ah, vale Hemorragia al 10% 8 de 11 Me parece mejor Vale ¿Y espada de plata no tenemos? No, no tenemos espada de plata Para matar a los monstruos Eh... ¿Son mejores estos? ¿Pantones de mago? Vale Vamos a ir así No hay 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 a herewith. That's... Vernon Roche. Special Forces Commander for the last four years. Servant of the Temerian King. Responsible for the pacification of the Mahakaman foothills. Hunter of Elves. Murderer of women and children. Twice decorated for valour on the Field of Bacca. Yorveth! A regular son of a whore! Ha! I've long awaited our meeting. Laid plans, set traps. And now you appear in my forest of your own volition. You aided the man who slew my king. King or beggar? What's the difference? One Dwan less. Since when did the Scoia'tael hire professional killers to do their dirty work? A Dwan even. You've fallen low. A hired killer, true. But in all certainty he is no Dwan. Don't make a big deal of the race thing. Yet race is the very reason we fight. We have pointed ears, yours are rounded. We are few yet long-lived. Your kind multiplies like vermin, though thankfully expires quickly. Humans and Elves alike. Trying to prove one shape is better than the other. Four hundred years of killing over the mould of the Oracle. The Kingslayer's among you. We've come for him. Then our interests collide. The Kingslayer is under my protection and I'll not hand over a guest. You're just another old elf in a young elf's skin. Using clever words to mask an obvious truth. Obvious, you say? This is not about race, or freedom, or even vengeance. You're here because someone powerful told you to be. Someone who's using you. They may wear a crown, carry a magic wand, or even lead a guild. But be sure of this. It's not about your freedom, your rights, or your ears. Nilfgaard ploughed you once. Now someone new does. Am I wrong? Those times are gone. No one will ever use the Scoia Tal again. Who are you addressing? Me? Yourself? Or the archers in those shrubs? Haha. Enough of this, pish! Starley! Starley! I'm going to use these bars and get my wart! I'm going to use them. That would have discouraged them. Yes, but... You're right, I'm not gonna love them. You should have been charming the archers. They're coming. Geroff, el spell está todavía funcionando, ¡está bien! Tris es Spence, así que no hay más botellas. ¡Vamos a salir de aquí! Eso es lo que pasa. Hay aún más de eso. Dejad de tocarme en full. ¿Quién pensabas que era? No soy una saca de flores de uno de sus comandos, soy una mujer. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué está pasando? Todo lo que veo son tus botellas. No, el spell está todavía funcionando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Vale ¿Perdón? ¿Perdón? Acaba de decir Acaba de decir que se llama El Bernon Hola Para no decir Oye, me llamo Bernon Roche Ha dicho Hola, me llamo Emil Juan Emery ¿Sabes? Que es el El rey de De Lidgar Me queda un poco Flipado Digo en serio Pero si conocerás más A Emil Van Emery Que a ti Nivel ganado Esto lo veremos ahora Luego cuando tengamos Un descanso Vale Misión cumplida Vale, pues ahora estamos En este pueblo Nueva fase de misión Colgando patatas Por un tal divina Ve a la plaza Vamos para allá Ahora estamos en la ciudad En esta fase Van a ver muchas Misiones principales Y secundarias Así que poco a poco Iremos haciéndolas Porque tengo pensado Hacer todo Zolto Dandelion Es de Jaskier Es de Jaskier Just great ¿Qué es el plan? Improvizamos No es que Jaskier Cambia mucho De dos al tres Me gusta Mís veces más Como lo dejaron en el tres ¡Gerold! 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 ¡Por aquí! ¡Solta! Busca modo de liberar A Jaskier Y a Zoltan Vale A ver Lo que quiero mirar Es el personaje Bueno, sí Personaje Porque aquí tenemos Bastantes cosas Ruta bloqueada Tío Se ve que aún no podemos Hacer nada con la magia Tenemos cinco talentos Para subir ¿Sabes? Y no podemos hacer nada Vaya putada Es que si hubiéramos Hecho el tutorial Hubiéramos desbloqueado Todo esto Personaje ¿Veis? Con el tutorial De entrenamiento Descripción de ruta Desarrollo de entrenamiento Hubiéramos mezclado Todo esto Pero se ve que No sé qué pasa Que por no haber hecho El tutorial Por eso nos costó Tanto la primera parte No podemos hacerlo O eso O que no estoy El todo seguro Así que Ya veremos No se ve No se ve Con el guardiastro Eh ¿Qué van a caer? No se ve peligroso Las charlas Es una colusión Con el Scoia'till ¿Dandelion Y elven Spy? Los bardos Caen por debauchero ¿Qué? La frase Es que Caen por debauchero Y una frase No hay nada Para escoger ¿Qué van a caer? ¿Qué van a caer? ¿Qué van a caer? Listen here People Is profligacy Now a punishable Offence In the free Kingdom of Temeria Or are we In Nilfgaard A piss off Freak Or you'll Have me To deal with Think of The common folk You're spoiling Their fun Freak He may be But he speaks True Debauchery Is one of My favourite Pastimes But I don't Want a noose Place around My neck For pursuing It The soldier boys Paid us a visit Or two Though he didn't Have much fun Away with you Margot Go back to your brothel Time to go Fine But hear this People He sure Like to parade About But his willy Wouldn't come To attention Ha Stop the execution Shut your trap The singer's To hang And he will hang This is a decent Tale Whores and witches Notwithstanding Watch your words Guardsman I don't know Witchers But Margot Is a decent Woman Shut it All of you Or I'll not Vouch for what I'll Do Think he's Chuff Showing off His balls Don't fret People I've seen The rot on them Ha 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 I'm warning you For the last time Margot You wouldn't Hit a lady You're no lady Bueno A puñetazos ¿No? You're free What's the square with the others? Hellang anyway You're free What's the square with the others? Come on up Got room Come on Come on Come on Come on Wait No 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 ¡Que no la maten! ¡Ha muerto! ¿Qué me estás contando? ¡Venga, vamos! ¡Que no la maten! ¡Tío, pero tío, una muerta muerta! ¡Venga! 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 Vale Me sabe mal, o sea, no sé si hay una manera De que sobrevivan los otros dos No lo sé No quería torcer esa tavera Todo está bien, Dandelion Vamos a salir de aquí Oh, nos damos Nos damos a ti, Geralt Gracias, tiempo para ir a la tavera Venga, Dandelion, necesitas una bebida Y mientras nos vamos a decir Te diré una historia edificada de La hipocresía local que concede La hipocresía local que concede Y dice que nada puede esconder el estético Vale, una preposición indecente Ve a la residencia de Loredo por la noche Me cago en la puta Me cago en la puta Vale 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 Y No lo entiendo. Voy a encontrar algo interesante aquí. Una vez forma permanente, recibirá una generosa recompensa de manos de Luis Merce y aparecerá en las crónicas de la ciudad como un verdadero héroe de Flotsam. Luis Merce, el castellano real. La pillamos. El contrato de los Neckers. Por la presente se anuncia que el comandante Bernard Loredo ofrece una generosa recompensa por el exterminio de los Neckers en las inmediaciones de la guarnición. Estos monstruos deben ser eliminados o tener una vez por todas. El que acepte este trabajo y lo complete con éxito será recompensado con una bolsa de Orens y se le pagará un sacerdote para el que rece por nuestro héroe durante 28 días. El castellano real. Proclamación de perdón para Dimitir. Se hace saber que el bandido Dimit se ha arrepentido y ha pedido perdón por sus trabibles actos. El comandante Loredo, conocido por su misericordia, lo ha absuelto de sus delitos y ha reinsertado a Dimit en la sociedad. Por lo tanto, quedan anuladas todas las órdenes de arresto y recompensas por la cabeza de Dimit. Vale. El contrato... ¡Oh! Este me acuerdo este contrato, el de los Trolls. Las autoridades buscan un alma valiente para matar al Troll degenerado que merodea cerca del puente en ruina hacia la frontera de Aeddin. La bestia puede ser derrotada con cualquier medio, ya que lo importante es el fin. El asesino del Troll se ha recompensado con una bolsa de Orens. Y la gratitud a los aterrados habitantes de Flotsam. Belenas, cual marañas de atizónicas, mentones ribeteados de frondosos cuncos. El barbero de Flotsam es la solución. Una amplia gama de servicios de barbería de su disposición. Del cliente, recortes de barba, afeitados apurados, sangrías, extirpación hidranje de posturas y, como no, cortes de pelo. Todo a precio asequibles. En la herrería de enfrente se practican extracciones dentales. Estaré en mi librería donde podréis amenizar vuestra espera echando un ojo a libros antiguos. Vale, maravilloso. Ya no hay más. Vale, hemos conseguido unas cuantas misiones más, ¿vale? Para poco a poco ir haciendo. Creo que en este juego, no sé si esto iba por niveles. No me acuerdo ya. No, aquí no pone nada de post niveles. Esto es poco a poco ir haciéndolo. Vale, a ver. Vamos a quitar esto. Vale. Vale, estas son misiones principales y esas son secundarias. Sí, aquí tenemos esto. Los asesinos de reyes. ¿Qué esta sigue? Vale. Y aquí tenemos... Ah, bueno, esta sigue aún. Vale. Vamos a hablar con ellos ahora. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Se busca vivo muerto. El Erfo y Orbez. El líder de la unidad de las ardillas. De los Escoyatel. Go. ¿Por qué no me dejas salir de aquí? Ahora. Vamos a hablar con Yorbez. O sea, con la gente. Ha ha. Damn, that was close. Enkib. Vodka. Triss Merigold. Lice eat me, but you are a treat to behold. Eh, just a little pale. Magic takes its toll, but I'll be all right. Good to see you and your beard again. Can somebody tell me what happened? You set off a month ago for Zoltan's wedding. That got fucked. Ha ha. No wedding. Did you hear about Fultest? Rumors travel faster than the wind. Winds and rumors. I want to know the truth. I want to know how Fultest died. And the dragon. Was there really one there? And who rules Temeria now? Dandelion, calm down. You'll choke on your liquor. No wedding, Zoltan. Ha. The Breckenrigs broke off the engagement because some limp prick put it about that I joined the uprising in Vizima. My would-be-pop-in-law refused to let a rebel Firebrand join the family. Enkib, where's our drink? It was like this. We got to Mahakam a week after the Grandmaster died. Bought Zoltan an absolutely grand doublet, a pair of Garibaldi crack owls, and as a gift for Edora, a jade stone as big as my fist. You were broke as a joke by the time Dandelion threw me a bachelor party at an establishment called the Tite Lane. Next day, we went over to the Breckenrigs. They welcomed us in, sat us down, and proceeded to discuss the superiority of Mahakaman mining know-how over any other. And that went on until dinner. Just when I thought I'd learn more than I ever wanted to know about mining, they served the soup. You could have held a pin drop. Old Breckenrigs rose and he says, A real dwarf works a mine, not chase his fame on the battlefield. You'll never believe this, Geralt, but they served duck blood soup. It was as black as tar. They must have dropped lumps of coal into the pot. Eat, Breckenrigs says, then proceeded to slop two full balls of the shite. Old goat. Hope his mind caves in on his head. Ha ha. Lurido said you're working with the Scoia'tael's ultim. I have done many things in my life, Geralt, but I have never stooped to banditry. The Scoia'tael don't consider themselves bandits. But I am no Scoia'tael. Since when have you worked for Roach? Hey, nobody said a word when you went out to save Temeria from the Grand Master and his mutants. Relax, Dandelion. I was just asking. Do what you want. You're an adult. Oh, eso creo. Wow. That wasn't very supportive. Laugh away. At least I decided to do something constructive. You used to spy for Redania. Now you're spying for Temeria. Some might call you a traitor. Ever tried to live off of poetry alone? The truth is I'm a citizen of the world. As long as I don't serve Emperor Emhyr, I'm not doing any harm. Leave a bee, Geralt. You play the spire, but you get bored and drop it. You know how he is. The dragon. Well, the dragon appeared, and that's all I know. But where did the Lavalettes get a dragon? We heard it fought on their side, huge as a bar, they say. Dragons don't usually take sides. Maybe its lair was nearby, and it just felt threatened. If you hadn't driven it off, Foltys might not have taken the castle. Maybe. We'll never know for sure. Triss, you're the expert on Temeria. Tell us who's in charge now. It's chaotic and getting worse. The old families are fighting for supremacy, no holds barred. Baron Kimbalt and Count Merivell, I bet. Among others. After the assassination, while Geralt was in the dungeon, the lords convened in a field near Lavalette Castle to choose a new ruler. Three days they debated, and it looked more like a bazaar than a meeting of nobles. Except the trade was in court and ministry positions, spheres of influence, royal privileges. Ha! Humans! In spite of several duels and two poisonings, no king was chosen. Civil war was in the air. Where were the mages? Aye! Where were the grey eminences of this world when they were truly needed? They weren't invited. Neither was I. But if not for their intervention, or rather that of a few influential sorceresses, Baron Kimbalt would have taken the throne. I was invited to sing at his court once. Afterwards, he refused to pay me, and the food was awful. No way I'll stay in Temeria if he's crowned. Did they ultimately resolve anything? No. It ended as usual. Sadly, Jon Natalis remains our only hope. Ah, the victor at Brenna, and Foltest's most tried and true field commander. Hmm. During the deliberations, he was several days' march from Lovlet lands, with an additional 2,000 armed men in tow. He's to keep the peace until a rightful monarch is chosen. He could find that ruling is to his liking. Natalis is a soldier at heart. He's not suited to rule, and I don't believe he even wants to. He's got the army behind him. Which is why he can guarantee peace. What, a tenuous one, sure. But that's always better than civil war. Besides which, he's deeply in debt to a dwarven bank in which Philippa Eilhart, a sorceress, holds significant stake. Ooh, Philippa Eilhart. La breonja's adelante. Y se a breonja's ella. Yeah, I think I've heard enough about politics. Foltest's killer lay in wait in the tower, where the Lovlettes had hidden the royal bastards. He was well informed. Wait a minute. What were you doing there? I was protecting the king. After the first attempt, Foltest began treating me as his lucky charm. He ordered me to be at his side during the battle. The dragon separated us from the rest of the army. The killer disguised himself as a monk. Blind one at that. He let Foltest greet his children, waited until I had walked off, then cut the king's throat from ear to ear. How did he flee? Jumped out a window into the river below. Yorba's Scoia'tael were waiting in a boat. It was planned. And you're chasing him because he murdered the king? I was accused of the murder. I need to clear my name. Besides, I looked him in the eye before he escaped. He's a witcher. Then some brave Temerian soldiers showed up, piled on me, and knocked me out. I'm sorry. Save yourselves, good folk! The beast attacks! We better get out there. Someone's casting spells. ¿Alguien está conjurando hechizos? ¿Qué coño? Ah, la criatura esta. ¿Era el Kaigan o algo así? No, con el nombre. ¡Ajá! Y ahí tenemos a otra de las hechiceras. ¡Ajá! 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 What sort of sorceress are you? A lot of good you did. Can't you hear me? Why didn't you help him? He's alive, isn't he? The beast nearly pulled him in the water while you stood staring like a calf at a shit-covered clover. Watch your words. Where's this beast? Ask her. Geralt. Ah, I guess we knew each other. Oh, lucky here. Birds of a feather. Let's say I've heard of you. Master Witcher, this is foolish. The beast neapoled Sozek into the depths and you're simply chatting with this damsel. Dios mio, que pesado el señor es eso. Cállate un rato. Cállate un rato. All right. What happened? I came to Flotsam to kill the Cairan. Cairan, correcto. Cairan? The monster that has effectively blocked the port. A moment ago I had the good fortune to see it in all its splendor, but the local folk scared it away. Good fortune? You hear that, Sozek? That was some good fortune for you. Why's the beast in the port all of a sudden, eh? Summoned by the witch perchance. To see it in all its splendor. Oy. Sozek doesn't look too good. Lay him inside somewhere. Right, we've dawdled enough already. Come on, lads. Let's go. What's this? I was ready for a rumble there. Shut it and come on. I apologize for interrupting, but I am Louis Merce and I am chief person in charge of all matters related to monster hunting in flocks. This is the regidor and I have a and I have to and I have to look at and I have to look at and I have to look at and I will not relinquish this contract. My way or the highway Aún no nos ha presentado, esta es sea la de Tankerville, la cual ya conoce, exacto lo va a presentar ahora. Quintena Zulica de Kovir. Kovir es un camino largo al norte. Es verdad. Tengo confundido si el Ceran es valioso, pero los que se han demostrado hoy. Aquí para cubrir algunos ingredientes. Tris Merigold, como siempre. ¿Tienes pensar eso? Troll eyes, ghoul venom, la sangre de la Virgen, todos esos maravillosos que nos tomamos de los seres humanos. Para meter en el caudón de los sabbathes, ¿verdad Tris? Absolutely. Virgens are a dying breed. Oh my, your sense of humor seems to be intact, too. But enough of these pleasantries. Tell me, Geralt, you saw the tentacle. What do you make of it all? The beast must be huge. Maybe inhabited one of the Pontar's tributaries before, hunting animals. Then it grew for some reason and hunger drove it to seek fresh pastures. And on the Pontar it found trade barges burgeoning with obese, slow-moving merchants. They're partly correct. Cedric claims the Ceran emerged from the northern swamps approximately one month past. Cedric? An elf. Formerly a Scoia'tael. Strange bird. But he knows quite a bit about the area and its living wonders. I need to look around, find out a few things. Hmm. An investigation. Rituals witchers. Extracting secrets and such. More or less. I'll talk to the merchants about the reward. Pay Cedric a visit and get back to you. You'll find me at the inn. I've rented lodgings there. On the upper floor. You know the inn's also a horror house. Thank you for the warning. We should have been going to work. We should have been with each other. We should be in the middle. See if we have跟 the markets at that edge. ghosts in which we're tre qucence old. Oh no, no estoy hablando con un perro. Espera un minuto. ¡Venga, chaval, hasta luego! Lo que tú quieras. ¿Tenemos que hablar con estos? Sí, con estos tenemos que hablar. Espérate que aquí hay cositas ricas. Vale, perfecto. ¿Qué quieres? He oído que tienes un problema. Ah, si solo hubiéramos solo uno. Las carreteras estrenadas, los bosques llenos de bandidos, un río que bloquea el puerto y las puertas que se acercan. No puedo ayudar con las puertas, pero el monstruo es una posibilidad. El monstruo ha dicho lo mismo, pero aún no hemos visto resultados. Ella me ha pedido trabajar con ella. ¿Y quién es para pagar tu trabajo? Eso es lo que estoy aquí para discutir. El monstruo era para manejar solo. Puedes dividir esa recompensa si deseas. Bueno, lo gestionamos juntos ahora. Así que, como lo veo, deberías duplicar la recompensa. ¡Ah! 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 Vale. Ya podemos subirnos de nivel o no podemos... ruta bloqueada, pues no, no podemos ti. Pues habrá que seguir un poco más en la trama. Vamos a ver personaje diario, a ver... Vamos a seguir la trama principal porque los contactos ahora mismo no podemos hasta que nos subamos de nivel. ¿Esto que era? Cuando las casas... Loredo invitó a que era a charlar. Vale. Vale, pues vamos para allá. Lo que pasa es que hay que ir por la noche. Ve a residencia de Loredo por la noche, sí. Tenemos que descansar en la posada. ¡Hola! ¡Huejero! ¿Estás Geralt de Rivia, señor? ¿Quién está preguntando? Gracias, maestro, por lo que hiciste fuera de Lavalette Castle. Nuestra familia habría periódido, si no por ti. Por favor, acepte este modesto... ¿Por qué ayudamos a estos? No puedo aceptar esto, pero... Dime mis respuestas a tus hermanos. Vale. ¡Vale! ¡Vamos! ¡Nos hemos conseguido! ¡Vamos! 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 ¿Qué está pasando? Un pequeño pueblo en el bosque, terrorizado por Scoia-Tel. Debería estar en tu elemento, Roach. Flotsam no es solo un pueblo viejo, Geralt. Temeria, Redania, Kedwin, Edirne... Los grandes reglas del norte. ¿Sabes lo que todos tienen en común? El Pontar Valle. La tierra de tierra que han estado batallando por años. Exactamente. Y aquí es Flotsam, en la border entre Temeria y Edirne, con Kedwin en la espera de la otra parte de los marques, en la muy edad de la Pontar Valle. Estuvo en la medalla como un candel de la arse. El norte de los más importantes negocios se encuentran aquí. Cada caravan tiene que ir a través de Flotsam, y alguien que quiera poner su cargo en un bar en esta parte de la ruta tiene que tener la red-up en cuenta. Dicen que Henselt of Kedwin ha reunido un ejército para Bergen. El Pontar Valle estará en fuego pronto, como este. Incompetente fútbol, que ofrecen sus autoridades a un montón de grime pesantes. Nos llegamos en Flotsam, vimos a los matrimonios, nos llevamos a todos. ¿Qué pasa? Si los reyes de la ruta en tu hogar, tenemos que encontrarlos ambos. Si vamos a ir a esa ruta para buscar a los hermos, todo lo que encontramos es nuestra propia muerte. Vamos a visitar a Laredo como invitados. Tal vez un hick en un montón de imbéciles, pero este es su territorio, y él podría proveerse útil. Ok. Estoy teniendo un flashback, Standaline. ¿Qué te recuerdas? Mi propia muerte. Yo lo veo con mis ojos, como te he dicho muchas veces. Yennefer le dio su vida para salvar tu. Pensaba que podrías recordar lo que sucedió después. Quiero decir, ¿cómo puedes estar aquí ahora? Te escucho, te veo, estás respirando. Quiero decir, estás vivo. Dandelion, yo tengo un flashback o dos. Yo todavía no sé todo. Ok. Entonces, Mr. Master Spy, ¿qué es nuevo en el mundo de la política? ¿Lard cantar sobre algo interesante estos días? Edirne está en problemas. Henselt y su gran ejército está cerca de la Pontar y va a la batalla en cualquier día. Bueno, no hemos tenido una guerra en un tiempo. Como todos los niños, él le gusta jugar con sus soldados. Pero no creo que Edirne va a tener un tiempo fácil. Edirne's borders están guardados por Saskia, el dragón slayer. ¿Quién es ella? Alguna mercenaria? La peasant girl y el self-proclaimed commander de algo que se llama Edirnean Voluntary Militia. Lleguen mujeres y bards que juegan la política. Estas son raros. Que tiempos tan raros. Estas son 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 raros en el homo y una grupa de hafflings. Tanto es cierto, pero la bandida surge mejor una buena. ¿Sabes qué? Sinceramente, el efecto del más oculto de estas masihas es el caos que ha fetes abiertos en la gente. ¿Qué? Me voy a causar. No sé qué pensar. No lo sé qué pensar qué es bueno y qué es malo. Y estos son tiempos difíciles. ¿Quién sabe lo va a pasar. ¡Gracias! ¿Vale? ¿Vale? ¡Pues si te lo contaba antes! No tengo que... El matrimonio está en el bosque con el Squieto, y él sabe que estoy aquí. Nos encontrarán. ¡Gero, por favor, no hagas algo estúpido! ¡No pate tu cuello fuera! Si Laredo descubre que estás involucrado en la asesinación de Fultis... Tiene comida. Que no, tío. Que no venga bien, eh. Pero hay que decir que es un poco caro de cojones, tío. No vamos a vender toda esta puta mierda. Aceites... Ordenes de soldados... Opa, y el libro también. Y uno de estos, pa' ti. Y esto me lo quedo por si acaso, por el momento. La cosa es que quiero dormir. Eh... Después de haberlo visitado, algunos de los objetos que compraste podrían estar disponibles. Vale. Aquí creo que podríamos pelearnos sin incluso jugar. No! Por lo tanto que no viste. ¡Aquí no se vea! ¿Qué va aquí? Una competición, hermano. Con el porto cerrado, nos abrimos de nuestros ojos. ¿Te preocupes tomar parte? Los contendentes ponen sus coines, el ganador toma todo. Las reglas de luchas. Lleguen a tu enemigo y asegúrate de que se quede abajo. ¿Entonces? ¿Estás luchando, hermano? Oh, sí. Es fresco como tú, hermano. Buen para empezar. Ponen tu coina. ¿Entonces, qué será? Estoy listo. ¡Gentlemen! ¡Dejá empezar! ¡No, no, no, no! ¡Puñetazos aquí es más fácil, en el 3 es más complicado porque hay que jugar tú mismo para hacer los puñetazos. Luego también está lo de los tatos, que nunca me ha gustado. ¡Lip-hook! ¡Cuidado por el lip-hook! ¡No! Entonces, ¿qué será? Lleguen, déjame comenzar. ¡Lleguen al plavio! ¡Hasta luego! ¡Cuidado por el hilo izquierdo! ¡Hey, champ! ¿Qué? Puedo decirte que eres un contendido serio. Mucho tan bueno para este rostro de rostro. ¿Crees en mí? Sé lo que estoy hablando de esto. Así que, no sé si... Creo que me va a hacer el chantaje, ¿no? Porque me pago como una chica. Sí, me va a hacer una especie de chantaje. Ah, vale. ¿Sigue otro? ¡Me cago a la puta! ¿Me cuentan unos nombres aquí? Pues venga. ¡Estoy listo! ¡Gentlemen! ¡Dejamos la danza comienza! ¡La izquierda! ¡Cuidado por la izquierda! ¡Esto fue poca vida ya! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Ah, a dormir! ¡Ya hasta no! ¡Ya no hay nadie! ¡Vale! ¡Esto listo! ¡Vamos a la izquierda! ¡Bien hecho! uno, ¿no? Lo que pasa es que no sé cómo se duerme aquí. ¿Cómo se sube al piso arriba? Por aquí no, por aquí se sale. Ah, vale, por ahí. Tenemos que ir a hablar con la hechicera. Era por aquí. No, yo creo que esto es el prostíbulo tal cual. Bueno, le robamos, ya que estamos. Un hacha, hemos robado. Vale, no sé dónde está la hechicera. Yo creo que estaba por aquí. A ver, por aquí. Sí, esta es. Aquí está. Esto es sus artilugios hermosos que conoceremos más adelante. Hola, profesor. Hola, Nerea. Vaya cacharro, ¿qué es? Claro que Nerea no lo sabe porque como ha perdido la memoria. Hablamos de algo distinto a los negocios. Si vamos a trabajar juntos, deberíamos conocerse. Es así. Muy bien. Ask lo que quieras. ¿Vale? 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 Pues no tenemos nada más que hablar con ella. Tenemos que esperar hasta la noche para hacer la misión del otro. Pero claro, lo que no sé es que en este juego, ¿cómo coño se pasaba de noche, de día y noche? Meditando, pero lo que no sé realmente. Mapa. A ver si aquí nos puede dar alguna misión rastrada, posada, tienda, artesano. Creo que era en las hogueras, pero no estoy del todo seguro. La verdad. Espérate que podemos a... A ver. ¿Y si seguimos recto? ¿Qué? No, no. Que si seguimos recta... No, no. Mejor esto. Mejor esto. Puede recordar que... Lo sé. No lo sé. Mejor esto. Yo creo que este Öster está listo para llevarse al cuerpo. ¿Qué? Lo sé. No lo sé. Se ha superado. No. No lo sé. No. No sé. No hay otro tipo. Vale, pues vamos a salir Y vamos a ver si hacemos de noche Porque la posada no es Amigo, que acabas de matar a un chucho Tranquilízate, amigo Ya pasó ¿Quieres guardar la puta espadaguera? Por favor, por amor de Dios Tranquilízate, ¿vale? Ya pasó ¿Dónde podrías ir? ¿Qué tipo de pregunta es eso? De todos modos, ¿sabes donde puedo encontrar un elf Named Cedric? No te involucran en esto Hmm, ¿verdad? ¿Verdad cuando nos conocimos Sheila? Deberías que imaginé eso Hmm, no sé yo Ah, me voy a acompañar Hmm, aquí había uno Uno de estos Hala, con Cedric Uh, espérate ¿Perdona? Me parece que no deberíamos haber salido por aquí Eso de primera Porque me he reventado el culo No me da tiempo a hacer nada Yo creo que debemos de subir de nivel Pero es que no sé cómo coño se sube O sea, lo tenemos bloqueado ahora mismo Por eso digo que Tenemos que avanzar primero en la trama ¿Qué me estás contando? ¿Estamos aquí? Ah, yo tengo que guardar de vez en cuando, ¿eh? ¡Gracias! Vale, vamos a hablar con Sheila rápido En plan Quitando todas las cosas Por aquí, ¿no? Y Y vamos Tenemos dos espadas, tío En vez de tres ¿Por qué? Necesitamos una espada, tío Necesitamos una espada ¿Qué les pasa a estos guardias, tío? ¿En contraemonios? Ven ¡Vale! Vale Si... No sé... ¿Esto ya habíamos hecho? Este también... Perfecto. Hasta aquí estábamos bien. Necesito ir a algún sitio para comprar una espada de brujo, porque no tenemos ninguna. Porque se nos la quedó el dragón. Así que, por si acaso, vamos a guardar. ¿Este señor tiene...? Seguramente. Bienvenido. Soy Fioravanti, un mercante. El lector no te dejará fuera a los traders. ¿Qué es eso? ¿Está organizando algún ferro internacional? Ah... Ahora, si no te preocupes, ¿puedes bajar? Ahora... A ver... Comerciamos. No tienes... No, este tampoco tiene. Vale, ese, ese, ese de ahí sí que tiene... Esto es una misión, eh. ¿Qué pasa? ¿Puedes ir? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¿Eso? No es posible. Vamos a probar a alguien más. ¡Dispúrese! ¡Va a casa! Los dios no tienen amor por tu tiempo. Es que no sé, o sea, piensa un poco. ¿De verdad te vas a meter algo que no tienes ni idea de que es? ¡Hey, boss! ¡Va a ver a quién ha traído nuestra espada! ¡Ese titan de la arte de smithing no puede escucharnos! ¿Y cómo estás, Wetcher? ¡Pienso! ¡Bien trabajo! ¡Bah! No es un trabajo, solo un papel simple. Así que... Un papel de plata. Componente de artesanía. No tiene nada de esto. Polvo de diamante y mineral de plata. Necesitamos. ¡Vamos! ¡Sup! ¡Sup! ¡Vate ahora que tiene! ¡Está un poco caro, ¿no? Me han dicho! ¡Muy bien! ¡Puuh! ¡Madre mía! ¡No como puede ser tan caro esto! ¡Que no me puedo permitirme la espada de plata, tío! ¡300 Orens! Nos hemos vuelto locos No, no puedo pagarme nada de esto Cuando salen los puntos azules es para hablar con ellos de misiones Pero no quieren Y no sé cómo hacer que sea de noche Bueno, bueno, yo tuve una inclinación y no me decepcionó Fue un largo viaje a este césped, pero se va a hacer un césped Contest es un killer, vivo y impurso No puedo complicar Estoy encantado, en realidad Pero ves, es un largo camino de vuelta a Vesey No, no tengo que hacer nada más de hablar Escucha, Jester, eres valiente más Bien, dame un golpe Lleguen tu espada y ponen tus manos juntos O no voy a votar O no voy a votar Es que tengo una espada de mierda, normal que no dos hagamos na' Vale ¿Y tú qué quieres, amigo? Nada Madre mía Venía aquí estos a... Perdón Acaba de subir un señor a la azotea ¿Hurriendo? Ah, que está... Vale, 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 que susto ¿Qué te pasa, amigo? Guarda la espalda, Geralt De verdad, que das puto miedo No sé si se hará como... Como hacer que sea de noche, pero me imagino que habrá que irnos al otro lado Así que... O sea, por donde habíamos ido con Tris Pero no por ahí Y luego ya creo que se nos bloqueaba Después de hacer esa misión se nos desbloqueaban los puntos Vale, pero para ir por ahí Mejor salir por este costado Que no hay enemigos Porque es que nos hemos metido justamente por la parte del bosque Donde están todas las arachas y demás Lo que pasa es que por aquí no está Tris Atención, monstruos ¿Dónde estás? No te invito Esto ya habíamos visto Esto... Habíamos seleccionado esto Vale Y es justo el tío este Vale Y creo que eso Nada más que hablábamos con este ya se nos desbloqueaban los puntos Así que vamos a hablar con él Y dejamos ya el episodio que llevamos una hora y media Mi idea es intentar hacer los episodios más largos de una hora y media Siempre entre una hora y una hora y media Para que no sean ni muy largos ni muy cortos It'll be nearly a year now Moril would delight in a day like this, Saharan Enjoy the memory of... I try I do But I cannot believe all the bad blood this disappearance has bred Don't let other's shade poison your memory of her Hatred is but an outlet for helplessness Thank you, Cedric Va feo Va feo Hola, amigo Yo vení a hablar contigo ¿Estás Cedric? ¿Quién te pregunta? Geralt of Rivia Ah... The Witcher And... Triss Marigold Lovely scent Oh, vaya bien Cedric, mira a mí ¿Qué quieres, Geralt of Rivia? Joder ¿Cuántas cosas quieres? El elfo que estabas hablando Saharan crea que la foresta la llevó ¿Qué crees? Moril simplemente vanished A casi un año hace ahora Algunos dicen que ella era demasiado hermosa Y Dwan debe haber encontrado Creo que esta está con los Coyatel Si no tengo evidencia antes de mí ¿Por qué te abro de Saharan? Porque es significante Quizás se fue muro Quizás se fue muro Quizás se desvirtió Quizás se desvirtió Quizás nunca se regresó ¿Qué es la Coyatel? ¿Para qué es la Coyatel? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién es y qué haces aquí? ¿Vuelves al licor? ¿Y eso por qué? Ah mira, hemos bloqueado un contrato. Eso está bien. No harm en trying. I'm looking to hunt in this area, and I can... I'm no witcher. I set traps, snares, try to keep neckers away from Lobindor. I'm aiming a little higher than neckers. The old man, meaning the Kairu. Finally, Laredo's splur... Listen, I'm not one to teach your grandmothers to suck eggs. You witchers know your work, but if you pay me, I can prepare a useful trap. What kind of trap? Puncturing trap, immobilizing trap, even decoys to pull monsters into an ambush, whatever you like. Since I can easily finish off an ensnared necker, it should be child's play for you. Ha. Maybe I'll come back when you're... You witches live a long life. You may indeed get... I aim to kill the Kairun. Heard you might be able to help. That depends on the sort of aid you seek. I need information. We should have killed it years ago. Now... Now I don't know. The beast has become too large for the riverbed, and it has strange growths on its tentacles, extremely thick skin. Previously, it inhabited a swamp along one of the Pontar's tributaries. Completely wild terrain. Even the Scoia'tael don't venture there. You should go see the wreck of the boat it recently sank. Inspect any traces it's left. See the destruction. Where's this wreck? Venture south into the forest, then turn east toward the river. You'll find the ruins of a bridge erected long ago by the Enshay. The wreck lies at their foot. Thanks, Cedric. You'll find me by the boat rest. Jeez, Triss. I'm sure you're not overusing those teleportes. ¿En serio? ¿Pero no han pasado estos por el teletransporte? Ah, vale. ¿Por aquí se puede utilizar el mapa? A ver, que quiero mirar si hay algo para descansar y meditar. Parece que no. Pues nada, me parece que lo vamos a dejar aquí. Vamos a guardar. Guardar. Y nada chicos, espero que os haya gustado, comentad que os haya parecido. Y nos vemos en el siguiente episodio de The Witcher 2. Hasta la próxima, chao.